Muy buenos días, que bueno que estén aquí en este último día de presentaciones, en este último día de congreso, espero que hayan disfrutado mucho, desafortunadamente yo no pude llegar a personalmente ayer y creo que me perdí demasiadas cosas buenas, pero bueno, aquí estamos y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a las personas que hicieron posible, mi presencia en este evento, a la empresa Betán, por supuesto, pero principalmente quiero dar las gracias a la A.L.A., a la Asociación Latinoamericana de Agricultura, que ha hecho posible que este evento se haga, de igual manera a la cuna, y quería destacar también el trabajo que vamos a presentar hoy, hace parte de las actividades que tenemos, que tenemos con el Comité Técnico-Científico Grupo Salonera de la A.L.A. Entonces también es importante que ustedes conozcan eso. Vamos a hablar entonces de Salonera de la A.L.A. y lo que se está presentando actualmente en Latinoamérica. Quiero decirles que estos son casos, la mayoría, todos se leen los reales, pero no voy a mencionar países, para evitar ciertos tipos de circunstancias. Vamos a mencionar nombres de países cuando sean publicaciones internacionales que todo el mundo pueda hacer. Iniciando, y prefiero estar abajo, debido a que nos va a separar las pantallas, iniciando quería hacerles un recorde de lo que es Salonera, porque tanto muchos de ustedes saben qué es, pero no tienen tan claro, entonces voy a hacerlo muy rápido. Salonera, entonces es un género muy grande, pertenece a la familia entero bacteriasta, y cuando estamos hablando de agricultura, lo que más nos interesa a nosotros es que de la especie entérica, sepamos acerca de la subespecie entérica. Son muchos serotipos, no voy a ver en eso, pero lo que les voy a apuntar es que de pronto muchos de ustedes están más familiarizados con lo que tiene que ver con la organización o clasificación por grupos. Tengo que decir esto, porque tal vez muchos de ustedes solamente recuerdan Grupo B, Grupo B, etc. Hoy en día ya no hablamos tanto de los grupos B, A, etc. Tenemos otros nombres, por ejemplo, tenemos ahora el Grupo D1, hoy en día se llama O9. Y este grupo es muy importante para nosotros en agricultura, porque allí está Salonera en Peritidis, y están precisamente de la ciudad, hoy en Santa Ana Galina. También pueden encontrar allí la mojó. Bueno, yo empiezo a hablar de las cosas que me encuentro cuando visito largas, cuando visito compañías. La gente dice, Salonera Galina no sobrevive en el exterior de las aves, es muy débil. ¿Qué? Cierto y falso. Es verdad, el menos lo que dice que es una Salonera en Peritidis, que es una Salonera Centenberg, que es supremamente resistente. Pero Salonera Galina no puede sobrevenir por varios días y ciertos materiales. Aquí el ejemplo. Mucho, mucho de lo que voy a mencionar hoy, tiene que ver con la posibilidad de que Salonera sobreviva en desechos de incubación. Y voy a parar en eso más adelante. Pero esto, que también es muy importante aquí, cómo Salonera Galina puede sobrevivir hasta 11 días en las heces en un calcólogo. Ustedes van a tener una charla muy interesante con el doctor Duque posteriormente, y él les va a hablar precisamente también de esta importancia de las heces en la transmisión de enfermedades. Y aquí, para Salonera Galina, decimos también que es posible que cuando Salonera, cuando Galina, cuando muere, cuando no está protegida por materia orgánica. Entonces, cuando está en la intermedia, muere fácilmente. Por eso es esa lejana creencia de que ella no resiste por fuera del ambiente del pollo o de la gallina. Yo les digo, en todo el trabajo que he hecho en Latinoamérica, he arrestado a Salonera de bandas transportadoras de huevos, de comederos, de bebederos. Salonera Galina, donde muchas veces, Salonera Galina está allí en altas cargas, y por eso es capaz de estar, de sobrevivir, por eso es capaz de inflar. También, les quiero destacar esto, pueden venir hasta 148 días de migas, ¿por qué no les saco? Porque hay boya o otra cosa que hacemos, en la urgencia. Monitoreamos Salonera Galina como si fuera Salonera del píris, y eso no está bien. Salonera Galina, si la quieren encontrar, tiene que buscar el órganos. Salonera Galina, si la gente tiene que buscar el órganos, muchas personas le dicen, migrame es negativa. Ya tome muestras, es negativa. Y les pregunto yo, ¿qué es muestra? Mis ojos cloacas. Fijo, que es negativa, porque no es una buena muestra, la salmada de la gallina. La salmada de la gallina, la salmada de la gallina, la salmada de la gallina. Obramos. Entonces, con la teoría, con la ciencia, vamos viendo lo que hacemos en las plantas, o lo que hacemos en las plantas, o lo que hacemos en el nivel de los habladores también. Bueno, situación de Salonera Galina es latinoamericana. Muy difícil de encontrar información confiable, información oficial. Yo sé de muchos casos, pero no lo voy a mencionar. No voy a mencionar países. Entonces, para evitar los problemas, quise hacer este panorama, incluso de todos los que vamos a dejar, quise hacer este panorama de lo que es Salonera Galina, lo de portada oficialmente. Por eso, estamos mencionando aquí, que es esta interfase de la OIE. Estos países que inicialmente ven aquí, los que están en la OIE son los que en el 2016, principalmente el primer semestre de 2016, dicen que Salonera Galina está ausente. Como ustedes pueden ver, Perú, Bolivia, Chile, México, también, otros países, dicen que está ausente. Esa es la información oficial. ¿Por qué? Aquí dijimos, por ejemplo, el mundo del cuerpo único, ellos están, aparece como un semestre, pero varios países del Caribe no hay información. Ahí hay una disculpa de inmediato cualquier posibilidad de saber qué nos está pasando. Los países que están en rojo, para 2016, oficialmente dicen que Salonera Galina está presente. Y aquí, cuando se reporta, reportan lo que sea un caso. Y hay otras dos formas importantes a tener en cuenta. Lo reportan en aves comerciales, o lo reportan también en aves de investidos. Porque Salonera Galina puede estar en aves de investidos también. ¿Ok? Después, entonces, tenemos estos países en amarillo. Y estos países en amarillo, efectivamente, nos dicen, República Dominicana dice, tenemos Salonera Galina limitada a una o más zonas. Ellos nos dicen, están todos los países. Hemos encontrado que en una o más zonas. Eso también es importante. Finalmente, tenemos países que no dan información. Nicaragua, Benítez, Panamá. Y otros que nunca han derrotado Salonera Galina. Que ustedes lo pueden interpretar como quieran. No la han buscado. No tienen diagnóstico. O realmente, nunca han tenido que derrotar. Entonces, este panorama que lo nuestro aquí, es el panorama oficial. Y es el que en un momento dado, le damos una idea de lo que puede estar pasando. Pero lo que sí les puedo decir, es que los países que estaban mostrando en rojo, antes eran Benicio. Y ahora tenemos más o menos, más reportes oficiales. Por eso les estoy diciendo, algo está pasando. Bien. Más teoría, más es ciencia de lo que nosotros trabajamos día a día en la universidad. Salonera Cardinal tiene transmisión vertical y disultado. Creo que muchas veces ustedes han escuchado que alguien le diga, no, para Salonera Cardinal la transmisión vertical es importante. Tienen que decir, es importante, es bajo. La teoría, los artículos científicos nos dicen que la transmisión vertical de Salonera Cardinal es cercana al 3%. 3% de un hombre debe decir cuánto es. Y esa puede ser la frente. Para toda la enfermedad que nunca pone. O qué les parece, si yo les digo, 3% de pollitos de un día nacidos en una planta de impulsos en posiclosos a Salonera Cardinal. ¿Cuántos pollitos puede salir infectados en una planta de ocupación? Porque solo el 3% tenía transmisión vertical. Entonces es muy importante. Lo otro que también es importante, obviamente, es la transmisión horizontal. Tenemos, dentro de la transmisión horizontal, y a veces uno se confunde en esa clasificación, algo extremamente importante. Y es como Salonera Cardinal, presente en las heces, puede contaminar la cáscara del huevo. Y precisamente hace una transmisión a través del huevo, del huevo vertical. Y es como horizontal. Entonces, efectivamente, este huevo cerca puede estar contaminado por contaminación frontal o por la transmisión vertical. Y después, obviamente, esos pollitos que nacen producto de este huevo contaminado, van a las granjas. Y allí se transmite esta Salonera vía respiratoria o vía digestivo. Principalmente digestivo. Bueno. Y aquí viene una de las cosas que alcanza. Demasiado malestar. El problema con Salonera Cardinal, también popular, por supuesto. Es que cada vez que identificamos reactores positivos, toman sacrificados. Esa es una realidad terrible. Pero nos toca. No hay otro negativo. De hecho, muchos países que han eliminado esta enfermedad es porque tan pronto identifican positividad. Se sacrifican la reacción de los pollos, lo que sea. Esa es una fórmula drástica de control, pero desafortunadamente da resultado. ¿Por qué tenemos que eliminar los reactores positivos? Porque, naturalmente, si tenemos una baja carga de reactores positivos, un solo reactor positivo, puede contaminar, por ejemplo, a seis. Esos seis, a otros seis. Esos seis, a otros, a otros, a otros, a otros. Y así sucesivamente. Y todo el valor podría terminar contaminado. Porque con Salonera, especialmente contaminado, también tenemos otra parte muy importante de lo que han investigado muchos investigadores. Y es eso. Cuando tenemos Salonera en aves, que calcula la producción, y en especial este ejemplo es para el tomado de Salonera en dentista, pero también ya se trabajó en Colombia, recientemente publicaron un artículo, donde tuvieron comprobar la transmisión intermitente de Salonera gallinar. Entonces, resulta que con Salonera gallinar, muchas aves que están infectadas, no se ve el problema porque Salonera gallinar está latente. No hay extresión, muchas veces. Recuerden que esta Salonera se aloja en el macrófono, se exponde, porque necesitan segurar. Entonces, hay aves que tienen este problemita y tal vez que Salonera gallinar, que está en un momento de estrés, van a salir, por ejemplo. Tenemos otras gallinas o pollos que pueden estar en extresión cultiva, las aves que están siempre despejando la Salonera gallinar y lo contaminando el ambiente. Hay aves que no se excretan nunca, no se infectan, no se excretan, y hay otras que son súper peligrosas, las que tienen extresión intermitente. Unas veces se excretan, otras veces no. Y desafortunadamente estas son las que muchas veces nos dan resultados negativos a Salonera gallinar cuando pongo muestras. Y sobre todo cuando pongo muestras puntuales. Ay, de pronto tengo Salonera gallinar, vamos a tomar muestras este mes. No, esa es otra cosa del muestreo. Salonera gallinar, ustedes tienen que, si sospechan la enfermedad, tienen que hacer muestreos frecuentes y con una frecuencia sostenida. Porque hoy puede ser negativa la muestra, mañana puede ser positiva debido a esta condición, expresión intermitente. Bueno, entonces pasemos a los casos de cambio. Muchos de ellos he tenido que enriquecerlos porque uno muchas veces no tiene acceso a toda la información, porque es información privada, pero he tratado de hacer lo mejor para mostrarles que estos casos están viviendo la pandemia y que es verdad. En este primer paso vamos a hablar de enfermedad viable entre productos de las pesadas y livianas. Eso es algo que está sucediendo y que es importante mencionar. Es importante siempre se presenta en baja proporción, tanto en la línea carta como en la línea huevo. Se están viendo las dos líneas. Eso es una realidad. Importantísimo. Yo no lo tengo. De pronto alguno de los que está sentado aquí lo tiene, lo sabe. No sé si lo voy a compartir después. Pero supuestamente no tenemos casos positivos en este momento en la UEMS. Es importante también decirlo. La manifestación clínica de enfermedades reproductoras ha sido variable y leve en varios casos. Hemos estado sentados con las personas que están teniendo ese tipo de problemas. Y muchas veces esta manifestación leve obedece a que todas las empresas que han tenido algún episodio entre reproductoras, primero que todo, vacunan contra salmonellas del virus. Y la mayoría de eso los programas populares son buenos. Segundo, reproductoras tienen muy buenos niveles de visibilidad en la mayoría de los casos. Y tercero, muchas compañías están utilizando productos para mejorar la salmonella sin agua. Entonces, de pronto por eso, reproductoras, la enfermedad está siendo algo leve. ¿Cuál es su problema? Empezamos a ver enfermedad en la progenie, no en las reproductoras. Eso es gravísimo. Entonces, naturalmente, si la enfermedad está en la reproductora y no sabemos que está en la reproductora, el riesgo grande es que el huevo fértil va contaminado a la planta de incubación. Y desde la planta de incubación, imagínense el montón de aves que pueden llegar infectadas a una gana. Entonces, aquí tenemos uno de los primeros estudios. Entonces, eso fue, leí completamente en internet. Es un grupo de trabajo de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Y, aunque hay buenos doctores, los líderes son el Dr. Barro y el Dr. Bertiel, que en Brasil es uno de los más conocedores de San Juan de la Gallina. Entonces, con este actitud, ellos están hablando de la situación que se vivió en Brasil. Que crean, esta es la primera publicación oficial que yo veo, porque fue un momento difícil en Brasil, en el 2012. Pero ya en el 2012, en la OIE para Brasil se estaban reportando brotes de San Juan de la Gallina. Y, efectivamente, aquí se habla del problema de las reproductores. Se ha trabajado mucho tratando de buscar aves resistentes a esta moneda gallinada. Sin embargo, ha sido difícil encontrarlas. En un momento dado, cuando están persistentemente infectadas y sin signos, pues esto promueve la transmisión y la discriminación de esta moneda gallinada en las ganas. Y hay una cosa que es muy humana. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros somos animales enfermos y después empezamos a empezar a hacer tratamientos antibióticos. Como a veces hacemos tratamientos antibióticos sin diagnóstico, pues es decir, que mascaramos lo que está pasando. Las aves de medio recuperan los tratamientos antibióticos y esos huevos tienen riesgos para tratar la inflamación. Y de ahí se distribuye esta enfermedad a diferentes gramos. Entonces, lo que parece ser de esto que sucedió en Brasil, estuvo muy relacionado con tratamiento antibiótico a las reproductores. Eso puede ser bastante importante. Obvio, los huevos contaminados pasando en la gallina y en la reproductora, llegan a la gran situación. Se contaminan los huevos de un día. Y hay otra cosa bien importante. Que desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos todas las herramientas para estudiar qué es lo que está pasando. En este artículo, los brasileños hicieron un análisis muy completo de esa bacteria, un análisis de venoma completo. Y están identificando un clono que posiblemente está distribuido en Brasil. Una bacteria diferente. Sabonera gallinada. Entonces, una de las conclusiones grandes de este artículo, está escrito allí y yo lo que hice, fue traducirlo. La incubación de huevos contaminados con Sabonera gallinada, pudo ser uno de los actores responsables de la diseminación del tipoidea para que abrazar a mi aire vacío. Por eso es que es tan importante que nos sentemos todos a hablar de esta manera gallinada. Los de gallina, los de pollos, los de la productora, los de la planta incubación. Porque este problema, obviamente, lo va a tratar a todos. Naturalmente, que tenemos una mala situación, la posibilidad de que este huevo, una productora en piso, se lleve a la incubación de esos otros pecados que a veces tenemos. Y, obviamente, este huevo puede llevar la contaminación a la planta de incubación. Recordemos lo que ya les había dicho de la resistencia de esta bacteria. Y, naturalmente, pues, este huevo fértil, aunque tenga una posibilidad baja de tradición vertical, o ese huevo fértil sucio, de piso, va a la planta de incubación. Y la planta de incubación es maravillosa multiplicando la bacteria. Inicialmente, cuando el huevo estaba almacenado en el cuarto frío, puede que no se multiplique la bacteria por la temperatura que teníamos allí. Pero posteriormente, por ejemplo, cuando ya la llevamos a las condiciones de la planta, de la máquina de incubadoras son ideales para la fabricación de salmonella. Entonces, una sola bacteria de salmonella podría llegar a ser este resultado, incontables posterior a incubación. Entonces, esto es para decirles cómo el efecto de la incubación puede ser terrible, desde el punto de vista de cómo se puede multiplicar esta salmonella, desde el huevo sucio o infectado, prácticamente, a la posibilidad de que la pollita y el pollito comercial vayan contaminados a nuestros agamas. Bien. Mostremos, entonces, estas dos situaciones. Problemas en las productoras pesadas, el efecto de la progenia y el pollo en corte, y afecta inemianas con el efecto de la progenia y las pruebas comerciales. Es el primer caso, bastante reciente. La primera señal es que empezaron a haber problemas en el pollo en corte después de 35 días, pero no eran muy graves, la mortalidad era muy alta, pero había mortalidad. Tomen muestras y, efectivamente, ellos identifican una salmonella en corte uno y mueven el pollo en corte. Eso no es muy común. No todos los países pueden decir que hay una salmonella en corte, pero aquí los va a presentar. Esta empresa es una empresa muy comprometida con el control de la salmonella para evitar la salmonella en la planta de procesa. Utiliza un muy buen programa de regulamiento de la salud intestinal. Yo les digo que eso puede haber contribuido a que el problema no fuera curado. Ese es un ejemplo de este tipo de uso, de este tipo de productos que pueden ser tan positivos, tan buenos. Ellos reportan que las aves están deprimidas algunas, no se den mucha ave perma, y estas son las lesiones. Estas especiaciones me las mandaron ellos, pero me llamaron y me las ponieron en sus fotos. Donde hay una mezcla que es plenumivalia bastante, lo que tienen es más importante. Y el hígado, ustedes lo pueden ver aquí, nada que es este, oscuro, me llaman atención. Pero estas, estas imágenes son de cualquier polivastrosis. Puede ser parte del polio. Pero claro, ellos toman las muestras e identifican esa moneda en el grupo D, uno y uno. Bueno, entonces yo les sugiero que como ya lo están viendo en este pollito de 38 días, hay que empezar a hacer transabilidad y ver que hay en el polio joven, a ver si es que las transmisiones verticales, la parte de incubación o que. Sugiero que hagan un teléfono de pollitos del día hasta coviterino, hoy en 7 días hasta coviterino, hígado también tomado. Y, efectivamente, ahí está la bacteria otra vez. Y para poder saber que esta moneda gallinada, les sugiero que me manden a nuestros a la Universidad Central de Mississippi. Donde por favor deben colocar, estudiar una colonia amenazada de cultivo, que tenemos de San Moneda Gallinada. La ponen, por ejemplo, en VHI. y la encuentran 37 grados 24 horas. Y después, de ese caldo, 60 a 80 microlitros lo ponen en la tarjeta FTA. Se comunican conmigo y les enviando todos los documentos para que puedan mandar esas tarjetas a los Estados Unidos. Efectivamente, haciendo este proceso allá, la prueba que hacemos es una prueba de genocidificación, o duplicación de secuencias intergénicas, y el resultado de San Moneda Gallinada, que no va a 29 de 78. Esta es una genocidificación. Bueno, entonces, ya se sabe. Hay poñitos, o saco ingeniero, donde creció San Moneda Gallinada. Hay que ver las reproductoras. No, ¿qué hago conmigo? Hay que ver las reproductoras. Entonces, empezamos a educar con las personas de la planta de las reproductoras, y ellos inicialmente dicen que no hay signos, no hay problemas. Hacemos un monitoreo rutinario que es negativo a San Moneda, pero volvemos a decir que el monitoreo rutinario es con hisopos crocales, o con los hisopos de adagio, sabemos ya que es negativo, o eso es negativo a San Moneda. Les digo, ah, hoy me dicen, hay un reporte muy leve de baja incubación, no es importante, y leve aumento de la mortalidad. De inmediato, entonces, sugerimos que se inicie monitoreo de reproductoras conectando órganos. Eso no hay que buscar otra cosa. Tenemos que conectar órganos, hígado, vaso, medra ósea, y de esa manera, podemos empezar a ver si tenemos a poner la cañita a los colores. Obvio, si me están entendiendo toda esta secuencia, ya deben saber que hay que hacer un índole de la planta de incubación con pie. No queda problema, les también se sugiere. Efectivamente, se empiezan esos muestreos, y ustedes pueden ver cómo, todos los de las productoras en médula ósea, fueron positivos a través de 50 semanas, y en los PIVS también fue positivo, va a ser un grupo de uno, y morir, y naturalmente se mandan otra vez al laboratorio, y se encuentra que son positivos hasta entre la gallina. El cuadro está completo, pero ustedes con estos resultados, no pueden decir, 100% seguros, que en esa manera viene de retroalimentación. No pueden. Ustedes, si quieren decir eso, tienen que empezar a hacer más evaluación de esas bacterias, tienen que hacer que no más completo, tienen que encontrar la relación completa, estamos trabajando en eso. pero, empresas conscientes del grato dicen, yo tengo parte de la responsabilidad que voy a actuar. Esas empresas arquitecturas productoras son positivos, para que el grato de productoras son. Entonces, ese punto es bien importante. No tengo las imágenes de este caso, pero tengo estas, que tuvimos hace varios años en Colombia, hace varios años, para mostrarles lo que uno podría ver, y para mostrarles algo que a veces también, me parece que la gente no hace suficiente énfasis, y esa es la importancia del macho, lo que yo tengo en la traducción de San Juan de la Gallina. Yo he ido a empresas, donde me dicen que no vacunan a los machos, contra esa moneda enteritivis, y contra otras enfermedades, sino que los machos no ayudan en la traducción. Eso no es verdad. Los machos tienen que ser vacunados también, para todas las enfermedades. Y en este caso, por ejemplo, este es un caso con el vivo de hace varios años, pero lo primero que vimos fue, una gran depresión en los machos, también la normalidad de las hembras, pero interesante saber, aquí nuevamente, que muchas veces, si las aves son vacunadas, para desarrollar la enteritivis, y con buenos programas de mejora de salud intestinal, los signos de San Juan de la Gallina van a ser leyes. Miren este caso, este caso entonces, el macho muy deprimido, el hígado, yo nunca le he visto un hígado así, un crema, que también tiene proteína múltiprocal severa, se ve la miocarditis, y esto es lo que yo quiero destacar aquí, mirme, orquitis, casi no se habla de orquitis en machos, por San Juan de la Gallina, o por otras bacterias, hay otras bacterias que puede producir esa orquitis, hay un virus que puede producir esa condición por machos, pero ahora está hablando de San Juan de la Gallina. Entonces aquí tenemos, las hembras son, más o menos, los signos que uno ve para San Juan de la Gallina, una normal, ovario, tenemos problemas también de estrenovegalia, el hígado, eso es otra cosa que les quiero hacer, el hígado no es el hígado que nos enseñaron, que hígado reducido, no siempre es el hígado reducido, aprendan eso también, o recuerden, porque muchos lo saben. Y aquí entonces les quiero destacar esto, el macho contaminado, con sobrera gallina, en el testículo, va a participar activamente en la transmisión vertical de esta bacteria, y obviamente esos machos, al estar afectados, van a tener unas señales, disminución de la fragilidad, por ejemplo. Entonces todo eso tenemos que estar constantemente monitoreando. Bien, ahora pasemos a la parte de las, de las hormonas livianas, hormonas livianas también, pero mismo, no se presentó ninguna normalidad en las reproductoras, todos empezamos a ver la proteína. Empezamos a ver, esta esplenovegalia terrible, y en pollitas menores de diez días. Empezamos a ver esto, en ahí se levanta, y quiero que por favor, me lo recuerden siempre. esta como necrosis multifocal, todos esos montones de puntos, en el hígado, no se vio, en esas aves se levante, el hígado verde, que nos dicen que tiene esa manera gallina, pero si esta necrosis multifocal, él también es plenovegalia. Vimos en algunas aves, iniciando en producción, algo de ese hígado bronceado, en algunos casos, pero miren como, tenemos aquí a la derecha, en el círculo del hígado, lo vas a decir, vemos aquí a la derecha, entonces, algo también de mucha necrosis eletrofocal en el hígado. Esta empresa, hace su propia identificación, pero típica, ellos nos dicen, acá, este resultado, 98%, parecido a esa mujer a gallinar, mandan las baterías, a los Estados Unidos, y allí les decimos, esa mujer a gallinar también, la productora a gallinar. Entonces, desde ese punto de vista, les quiero mostrar, específicamente, qué es lo que hizo esta compañía. Por los resultados de esa mujer a gallinar, ellos decidieron sanificar las aves, muy sanos. De hecho, algo importante, ellos reportaron, en el caso, a las autoridades sanitarias de este país. Eliminaron este lote, perdón, este aves de este lacón, de este lacón, pero, aquí había otro lote, y no había mostrado signos, era un lote diferente, y ellos consideraron que podían dejarlo. Efectivamente, no lo sacrificaron, lo dejaron, y posteriormente, la monjeña empezó a manifestar el problema. Ya estaban en la misma granja, casi en el mismo calcón, no sabían que eliminar también ese pedazo de loco. Entonces, recordemos, las reproductoras nos admiten la enfermedad, prácticamente, nos contaminan los huevos, esto va a las blancas, y podríamos pensar que, desde el punto de vista de la salud pública, no es importante, porque no vamos a poner a gallinar, no es importante para el ser humano. Ahora, en eso estamos todos de acuerdo, pero el problema es, que estas aves empiezan a ser tratadas, y empezamos a tener residuos de antimicrobianos, perdón, en la progencia, en esos productos salítulos, en el huevo. Bien, entonces, cuando estamos hablando del control de salmonella, no hay una sola medida, tenemos que tener muchas medidas actuando, con el tiempo de tener aves libres, de salmonella gallinario, obviamente, las que mencionamos acá, bienestar, un ambiente hostil intestinal, un ambiente hostil para salmonella, las fuentes, bioseguridad, pero síntomas, todos hay que trabajar mucho al sistema inmune. Muchos pensamos, que salmonella solo necesita la inmunidad celular, para defenderse de salmonella gallinario, es verdad, en alto porcentaje, pero también necesita un buen porcentaje de inmunidad humoral, entonces, tenemos que focalizar este sistema inmune de salmonella gallinario, tener un muy buen programa de vacunación, mejora mucho de manera, y de esa manera, trataremos de encontrar aves libres de salmonella gallinario. Entonces, excluyamos, excluyamos la morela gallinario de la desasplotación, de las diferentes herramientas que tenemos en el campo, distribuibles, a evitar, a excluir, esta es la morela de los alumnos. Veamos ahora, veamos ahora entonces, un caso que es bastante común, de aportadoras comerciales, que yo creo que es bastante repetido, que yo he hablado en otras conferencias, pero es que, vuelvo y me encuentro con algo que la gente no, todavía no está tanto familiarizado. Salmonella gallinario no tiene, la mayoría de veces, una manifestación explosiva, no tiene una manifestación popular. Salmonella gallinario va lenta, 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 y más, en aves que tienen programas, a la protección, para sanomonella, la disminución es muy lenta. Entonces, de todo eso que está ahí escrito, yo quiero destacar, muy, muy importante, esto. Distribución lenta, y de tipo focal. Es muy difícil encontrar, todas las aves del árbol, tienen sanomonella gallinario. Casi siempre es por focos. ¿Ok? Entonces, eso nos engaña, porque nos parece que las aves están bien, y resulta que ellas están, y todas están empezando a contribuir en la contaminación. Y entonces, también hay muchos de creencias que tenemos, por eso esta parte la llamo, rompiendo paradigmas, porque todos creemos que las aves que se enferman, son las gallinas rojas. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, y resulta que nosotros, tenemos, tenemos muchas, muchas posibilidades, de que se transmite la enfermedad, a gallinas largas, si ha habido un apoyo de corte, si tenemos que reducir la enfermedad por caminarse, o infectarse. Entonces, aparte lo quiero empezar diciendo, que lo tengo que decir, si las reproductoras que están infectadas, se ha hecho sacrificar, eso no es negociable. Esa es mi opinión. Ya creo que di los argumentos del porqué, pero, en aves comerciales, se nos pone la parte, esta parte es más difícil. Y es más difícil, porque, en algunos países, acaban la enfermedad, sacrificando las aves. Pero muchos de nuestros países, no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer, porque claro, tenemos ramas grandes, con menos multidades, ahora ya se fijan a todas. A veces, esas con menos multidades son por regiones, por grandes. a veces, países en desarrollo, nos cuesta más trabajo, sanificar animales, principalmente todo en un lote. No contamos un sistema de indebilizaciones, en la mayoría de países de Latinoamérica, por lo menos, yo lo puedo decir, Colombia no tiene sistema de indemnizaciones, y otros países, creo que salen a la misma situación. Y también, muchos países, no tienen un plan de control específico, para sanonero. Hay otro paradigma, que tenemos que romper. Alguien nos enseñó, hace más de 20 años, que había exclusión, entre sanonera enteritidis, y sanonera gallinario, que la una se estudia con la otra. Eso ya, varios autores lo han comprobado. Nosotros publicamos este artículo, en parte de la Universidad Doctoral, donde demostramos, que sanonera enteritidis y gallinario, comparten el nicho, el mismo nicho, y pueden trabajar juntas, dañando la salud de nuestras aves. O sea, que eso que alguien les dijo hace rato, no es que la una es una y la otra, piénsenlo más de una vez, porque tal vez no es verdad. Y aquí, efectivamente, hay paso, que muy amablemente, el doctor Botero, compartió con la Universidad Doctoral, el doctor Botero de Colombia, creo que todos lo conocen, donde efectivamente, él tuvo este caso, de sanonera gallinario, en gallinas blancas, pero cuando el caso salió de su laboratorio, era una salmonella grupo de uno móvil, para el doctor Botero, que era enteritidis. Él me dio dos cajas, con la salmonella. Una caja era enteritidis pura, y la otra era enteritidis y gallinario. Con menos dignificación, lo logramos demostrar. Y efectivamente, esas gallinas, tenían signos y lesiones, como si fueran una trincoidea vial, pero las dos bacterias, estaban ahí mezcladas. Las lesiones, que aquí mostramos, se dedican a haber pasos muy similares, se lo valen a muy similares, a una granja, pero como les digo, es una mezcla. Y, naturalmente, cuando nosotros empezamos a hablar, de todas las cosas que debemos saber, para poder enfrentar esta enfermedad, insisto, esto de la distribución del tipo focal, y de la deseguación lenta, tiene que estar siempre en nuestras leyes. Aprender a reconocer esas manchas, verdosas o amarillosas, en las heces, que podrían decirnos, que hay esa manuela gallinaria. Encontrar las aves deprimidas, detectarlas, inmediato, sacarlas para tomar rechas, por ejemplo. Este tipo de imágenes, ustedes la ven, en baterías tradicionales, esta diarrea, como la nuestro acá, o esta, que fueron unos casos, precisamente, que fueron los que incluyen, mi testigo oral. Este tipo de diarrea, en las gallinas, se ha visto mucho, en los países, donde hay, no es patognomónico, porque ahora, en la República, no hay nada patognomónico. Es una velita. Los signos de violación, iguales, plenomegalia, este tipo de problema grave, pulmones afectados, bastante afectados, pueden ver acá, la coloración, como amarillenta, verdosa. El hígado, así como encontramos, este hígado, bronceado. También encontramos, este hígado, que ya no es bronceado, y es un hígado, que muchos de ustedes, pueden haber visto, durante necrosis. O esto es acá, con esta necrosis, multifocala, con muchos puntos, estas manchas, o acá. Y algunos de ustedes, pueden haber visto gallinas, de esto, y dicen, bueno, eso puede ser una patognomónico, o algo así. Entonces, esto lo hemos visto, en muchos casos. Y la tiflintis. La tiflintis, es otra cosa, que hemos visto muchísimo, aquí, en casos de, boledras comerciales. La oflintis, donde a veces, vemos, que nos resultaron, muchas veces, por los colículos verdosos, pero a veces, también tenemos, el tradicional, pérdida, la forma normal, de los colículos ovales. Después, entonces, empezamos, a trabajar, con granos latinoamericanos, buscando, cuáles criterios, podrían ser, importantes, como tenidos en cuenta, para hacer carteles, relacionados, con el alojamiento. Obvio, yo creo que esto, lo tienen, en todos los países. Ahora lo tenemos, en Colombia, en la CITES, en Estados Unidos. Zonas donde, hay muchas granas pegadas. Y donde todos, tienen diferentes planes, de control, etc. Esto, este tipo de zonas, están sobre, apretadas. Esa es una zona, en Colombia, donde le van, en el siglo, tuvimos el peor desastre, de Samuel Agallinaro, en aves, en piso. Precisamente, porque estaban, todas apretadas. Esta es una granja, esta es una granja, esta es una granja, hay cinco metros, así, hay muchas zonas, en sus países. Y tenemos, que trabajar con eso. Empezamos, entonces, la información, de cómo se presentaba, Samuel Agallinaro, en cada uno, de estos, arrugamientos. Encontramos, que las baterías, automatizadas, se presentaban, en la nuestra, que no nos tomamos, en un catorce por ciento, mientras que, en las convencionales, se presentó, en menor proporción. En las dos, tomarían adecuadas, las heces. Y, especialmente, en las baterías, automatizadas, por operación deficiente, las bancas, transportadoras, de las heces. Entonces, esta es la imagen, que les dice a ustedes, que es lo que pasa, y a mi me dicen, no es posible, que haya formular a gallinar, en la cabeza, en jaula. Incluso me dicen, no es posible, que haya coccidiosis, en la cabeza, en jaula. ¡Ay! Y la hay, porque tenemos, las heces, aquí de las gallinas, y ellas se las comen. O la banda, está en tan mal estado, que esta gallina, se come, no solo las heces, sino los huevos. Entonces, cuando nosotros tenemos, esta situación, mayor, tenemos que hacer algo. Primero, arreglar las bandas, claro. Eso es un montón de dinero, ustedes lo saben. Pero también, tenemos que empezar a hacer, que las cuchillas, trabajen bien, que rasquen bien las heces, y empezar, después de pisar, se saca la vainaza, empezar a quitar, todos esos desechos. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, y ganas afectadas, y lo puedo decir, especialmente, de dos países, en Latinoamérica. dejando abajo, muy bien, se implementó, un sistema llamado, de pulpo, que es que, hay una zona, una, unos dispersores, con desinfectantes. Estas son, las bandas, después de las limpiezas, después de entender, que las bandas, no pueden estar así, sucias. Y obviamente, recordando, cuando sobrevive esa manera, la gallina, pero en las heces, ustedes entiendan, porque estoy siendo tan fácil. Las últimas jaulas, de nuestras gallinas, de nuestras baterías, no pueden estar, entonces, involucradas, en, ahí no puede dar gallinas, tenemos que limpiar muy bien. Y ese es otro punto, que quería dejarles. Y es el punto, del cual, cuando sacamos la gallinaza, de nuestras granjas, de nuestros galpones, que sean pisos, sean jaulas, tenemos que evitar, la diseminación heroica, de gallinas. de la asamblea gallinaria, que es la gallinaza. Y hay, hay gente que ha construido eso, para evitar que, cuando sacan esa gallinaza, y se dan esa nube de polvo, efectivamente, evitar, que se deseen. Por favor, sean muy viciosos, escogiendo las gallinas, muertas, enfermas, no las dejen ahí, en las baterías, es muy difícil, yo sé, pero hay que hacer, hay que identificarlas. Y esta es otra imagen, que les quiero dejar, que ya muchos de ustedes, la han visto en mis conferencias, esta es una imagen, que tomé en la granja, donde persistentemente, se repetía, esa nube de gallinaza, a pesar de todo lo que hacíamos. Y una de las razones, que tenían, una confirmación, con ácaro rojo, dermalizus gallinae, y, en estas fotos, les estoy mostrando, como demostramos, que las moscas, transportaban el dermalizus. Tanto las moscas, como el dermalizus, ácaro rojo, pueden, condener esa nube de gallinae, y efectivamente, esta granja, que es el problema grave, del ácaro, persistía, y resistía, esa nube de gallinae, siendo transportada, por estos dos, tras efectores. ¿Ok? Entonces, esta imagen, también, importante. ¿Bien? Entonces, eh, cuando yo, empecé a trabajar, todo este tema, en colegas comerciales, lo primero que hicimos, fue, tratar, al máximo, de, tener, aves libres, de sanonera, y sobre todo, los levantes libres, de sanonera. Gallinaros, específicamente. Entonces, nosotros, empezamos a trabajar, mucho con esto, y empezamos a decir, vamos a ir contando, cuantos, cuantos levantes, en los libres, hoy vamos a ser, 63. Felices de decirles, que en esta empresa, que empezó muy mal, en Sanonera Gallinaros, vamos a ser, 63 levantes libres, es una empresa, muy grande. Pero, esos levantes, logramos que fueran libres, haciendo todas estas cosas, que están allí, primero que todo, teniendo en cuenta, libres, en Sanonera Gallinaros. Pero, además, empezamos a monitorear, muy bien, y, a tratar, también, de, siempre, tener buenos espacios, de limpieza y desinfección, entre, flotes, para poder arrojar, nuevas armas. Es mucho un tema, que tenía para darles, pero, creo que he entregado, bastante información, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.